La misión de apoyo al proceso de paz MAP de la Organización de Estados Americanos, OEA, seguirá vigente en Colombia hasta 2027 gracias a la firma del noveno protocolo adicional que tuvo lugar en Bogotá. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, suscribió el acuerdo junto al jefe de la misión, Roberto Menéndez, en una ceremonia en la que celebraron los 20 años de colaboración desde la primera firma de la misión en 2004. Murillo destacó que Colombia se encuentra en un momento muy importante de discusión nacional sobre la paz y que las acciones de este noveno acuerdo se tendrán que poner en contexto con el ambiente político. La reunión se celebró en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, a la que también asistieron representantes del Cuerpo Diplomático colombiano y de otros países. Por su parte, el jefe del mandato de la MAP-OEA celebró la firma de la ampliación de la misión y recordó la reafirmación del compromiso de la OEA con Colombia. El objetivo de la misión, que comenzó en 2004, es apoyar el proceso de paz en Colombia con acciones como acompañar a comunidades asediadas por los grupos armados ilegales y, en palabras del canciller, a aquellos de la Colombia olvidada y excluida.